A lo interno de distintos centros escolares se realizó la celebración nacional del Día del Maíz con la finalidad de que el estudiantado pudiera adquirir y reforzar aquellos conocimientos básicos e importantes dentro de su preparación académica, información que se ejemplificó en esta actividad cultural la que tomó un matiz atractivo propiciando una tarde llena de dinamismo, colorido, música e historia Nosotros pretendemos con los estudiantes que ellos aprendan más sobre la cultura nicaragüense, sobre sus raíces y sus tradiciones también lo hicimos en celebración del Día de la Raza como se le conoce popularmente y que ellos aprendieran cómo nuestros antepasados se alimentaban Esta velada cargada de cultura y nicaraguanidad se organizó de esta manera para que los conocimientos a asimilar fueran absorbidos de una manera creativa en la que participaron un grupo selecto de alumnos quienes se encargaban de exponer platos típicos y productos elaborados a base del maíz propios de la alimentación diaria Hoy celebramos el descubrimiento de América o el Día de la Raza que se celebra en toda Latinoamérica y que como finalidad decíamos que los muchachos tuvieran un poquito de esa cultura que se ha ido quedando atrás empezando con las comidas típicas, postres, los cuales usaban nuestros antepasados ya que ellos ahora son chiverías y que no son tan saludables En cambio todos estos alimentos que son a base del maíz nos nutrían desde los huesos hasta todo lo que conformamos en la actualidad Los docentes que imparten las clases de español, convivencia y civismo, ciencias naturales e historia aprovecharon la ocasión para evaluar y colocar la nota de estas asignaturas por lo que los alumnos debían esmerarse no solo en la elaboración de las comidas, postres y alimentos sino también en la presentación y apariencia información que resaltó la importancia de celebrar esta fecha de valorar los conocimientos y de conocer un poco más acerca de los alimentos preparados a base del maíz Valoramos primero la presentación de la comida la exposición, el conocimiento del proceso de elaboración de esta los arreglos de los diferentes tramos, les decían ellos los bailes folclóricos y toda la expresión cultural que ellos organizaron como grado los izquierda y derecha, pata la punta y cantar a los demás y no se trae el dedo desde Granada para crónica TN8 Claudia María Chávez